Mi padre que falleció, a mi padre me gustaba cierto tipo de música, a lo mejor me pudo una guitarra, por muchas razones. Lo que yo te puedo contesar a lo que estamos hablando es de ser consciente de que una vez que te tradumes esa marca, ese dibujo, ese nombre, ese diseño, va a estar en tu cuerpo por el resto de mi vida. Vas a tener 60, 70 años y ese trabajo va a seguir ahí, como dices, hasta el día de la muerte. O sea, ahora sí, tener la madurez y pensar antes lo que se va a hacer y ser consciente de que es parte de tu vida. Como dices, se convierte en una moda, se convierte en nuestro estilo de vida, en nuestra sociedad. Por eso yo tengo bastantes imparables. En mi caso, cuando tú me ves, ahora sí estoy capturado. Estoy consciente de eso. Antes de hacerlo, lo pensé. Una vez que haga eso, me marcho atrás, me dedico a esto, a esto de mi vida, a esto de mi sociedad. Porque, como dices, hasta está mal visto para algunas personas. Claro, porque precisamente, bueno, pues creo que la idiosincrasia aquí en México, bueno, pues, todavía no alcanza, vamos a llamarlo la madurez. De repente, pues, como que en esta materia estamos en pañales, en el sentido de que, bueno, pues, y digo, a veces no es maluchísimo, pero bueno, en Estados Unidos, la gente ya se transforma, un estilo, se tatúan y no están mal vistos. Digo, existen a lo mejor policías, gente, en niveles o en cargos públicos, o en situaciones de rango, y, pues, están tatuados. Y eso no quiere decir que no hagan bien su trabajo, o que no desarrolle bien su trabajo, sino que precisamente lo hicieron bajo la, vamos a llamarlo la madurez, o la grecia, de decir, pues, me lo tatúo, porque me gusta. Acabamos a partir de ahí, de lo que me gusta. Exactamente, el tatuaje es un gusto, como me acabas de decir. Este, es un adorno, es, es un arte, es como mucha gente dice, me compro una cadena de oro. La diferencia es la cadena de oro, es que te la voy a explicar, no me gusta, es el tatuaje, ¿no? Este, como dice, siempre es, hay que ser conscientes de que va a estar en tu cuerpo, es parte de tu cuerpo, toda la vida. Ustedes tienen razón, en Estados Unidos me tocó ver, pues, como dices, policías completamente tatuados, y eso no quiere decir que estén fuera de la ley, al contrario, o sea, es un... Ellos escogieron ser policías, y el tatuaje no cambia lo que ellos escogieron, ni su desempeño, ni su profesión. Y eso pasa en todas partes, o sea, no porque una persona sea tatuada, cambia su personalidad, o cambia su nombre, su estilo de vida. Él es ilusivo, sigue siendo adulto, nada más que adornado. Adornado, precisamente, llegas a un punto importante, porque de repente pareciera que el tatuaje, bueno, pues, inicia, como dices, por ahí, de los... pues, yo pienso que de los sesentas, en Estados Unidos, va evolucionando, va creciendo, en los setentas se consolida, y bueno, pues, ya de ahí en adelante, es parte, parte de la vida de los ciudadanos de Estados Unidos, en México, pues, no me dejan mentir, no sé, a lo mejor estoy mal, hay corrigenes, y si estoy en esa circunstancia, a lo mejor de los noventa, los mil, como que empieza la repiente, y ya la gente lo empieza a adornar a su pueblo, como dices, ya, amas de casa, jóvenes, las mujeres, principalmente, como atracción hacia su pareja, el adornarse, el ponerse algo sensual en el pecho, en la espalda, en la parte baja de la espalda. Tienes razón, mira, el tatuaje, incluso, existe un tatuaje de género que se utiliza en la India en las bodas, cuando se tatuó en las manos, cuando se tatuó en las manos, cuando se tatuó en las manos para su pareja. Entonces, aquí yo pienso que lo que pasó es, se convirtió como una explosión en una moda. Vamos a tatuarnos, porque la artista está en una tatuación que se le ve muy bonito, y es que hayas aceptado, o sea, está muy bien, eso fue lo que escogiste, o sea, tu mente quisiste aceptar, está muy bien. Este, vamos a tatuarnos, porque hoy me quiero ver, dudo, con mi tribunal en el brazo, si tú utilizas con su tatuaje, y es aceptado, o sea, todo está muy bien, siempre y cuando sea con la madurez de sabidurías. Y además, bueno, pues esto, como es algo, bueno, pues lo platicábamos, y la gente, pues también, es importante que lo conozcan, bueno, pues, en otras culturas, como ya lo mencionaste, la India, mismo en China, bueno, pues, en las tribus, este, de allá, de Asia, y precisamente el tatuaje, pues, más de, tranquilamente, 5 mil años atrás, es un adorno, y es algo que representa, a lo mejor, un cargo, a lo mejor, bueno, pues, este, algo relacionado con la religión, o sea, hay muchos factores en este sentido del tatuaje, y bajo esta premura, es que no es nuevo, precisamente ha existido, yo creo que desde que existe el hombre, ¿no? Claro, y no se han encontrado momias, los tatuajes, la cultura aquí, prehispánica, ellos se tatuaban también, o sea, los reyes, principales, los que utilizaban tatuajes para saber, como su grado, su nivel, su rango, su rango, y, 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 bueno, en ese entonces, o sea, quien portara un tatuaje, no era, este, cualquiera, o sea, en ese, en ese sentido, en aquellos dejanos tiempos, precisamente, era, era gente que tenía ese grado, y que de ahí, pues, no cualquiera podía traer un tatuaje, entonces, entonces, ahora, que ya hay esa libertad, este, vamos a llamarla libertad, la mejor potenciada por la sociedad, pero, a final de cuentas, ya hay la libertad de que, cada quien pueda tatuarse, pues, yo creo que, hemos, hemos dado, creo que, pasos significativos a través de la historia, en estos cinco, ni nada más o menos que ha existido el tatuaje. Sí, tienes razón, en lo que hablábamos hace un momento, contigo, si recuerdas, en México, las mujeres hace tiempo no usaban pantalones, o sea, los tiempos cambian, vamos evolucionando, yo no me recuerdo cuando yo era un niño, haber visto, a lo mejor, un señor que se viera como lo veo yo ahora, ¿no? Este, que está bien, o sea, la evolución es parte del ser humano, de cambiar y, este, tratar de intentar diferentes cosas. Y, y, de repente, este, poner, eh, nuestro granito de arena, eh, parece que, pues, poniendo ese granito de arena, pues, a lo mejor estamos, este, cultivando algo que, a lo mejor, no te va a tocar ni a ti ni a mí, ¿ves? Pero, pues, a lo mejor, en un futuro, bueno, pues, ya, ya ser, va a ser parte, como a lo mejor ya lo es, parte de la vida cotidiana traer un tatuaje, ¿no? Me gustaría llegar a ver eso, me gustaría llegar a ver el día que ser tatuador, que sea como haces, ser un tatuador, o, como decir, vamos a hacer los tatuajes, como decir, vamos a la estética, o sea, me gustaría llegar a ver eso en un día, que sea aceptado lo también, yo creo que, va paso a pasito, digo, desgraciadamente, por las circunstancias, este, todavía, este, lo que comentamos, estamos en pañales y nos hace falta que, crecer mucho, pero yo creo que, como tú dices, algo que también es bien estigmatizado, bien, este, vamos a llamarlo no bien visto ante una sociedad, y no me dejarás mentir que, de repente, bueno, pues, te preguntan tu profesión, pues, a lo mejor, pues, yo soy doctor, soy odontólogo, somos otocultores, somos lo que sea, y, de repente, llegan, este, con un programa de 50 que te dedicas. Me ha tocado esa experiencia, una señora me ha preguntado una vez, este, ¿en qué trabaja, muchacho? No, soy doctorador. Le dice, ah, no, eso no es un trabajo. Ay, no, bueno, pues, está muy bien, ¿no? O sea, yo eres un vivo. Ah, no, entonces, ahora sí que se respeta la opinión de la gente. Claro, y, bueno, pues, en ese sentido, vamos a platicar un poquito acerca de qué es un tatuador, qué tanto se debe de profesionalizar un tatuador. Porque, bueno, pues, los amigos, bueno, que ya ahorita, este, principalmente en canales de visión por paga, de repente vemos que, pues, hay en Estados Unidos, hay estudios en Nueva York, en Los Ángeles, y son hasta temas de programa, que, pues, ¿sabes qué? Yo voy a hacer tantos tatuajes y todo lo que implica. Y, precisamente, lo manejan como una profesión de lleno, una profesión, este, con un rango, no sé si te tocó vivir allá en Estados Unidos, muchas circunstancias, de decir, bueno, pues, así como el, ah, el señor doctor, bueno, pues, el señor tatuador. ¿Qué es un tatuador? Pues, sí, o sea, a todos nos gusta. A todos nos gusta los programas de tatuajes, todos los vemos, a todos nos llama la atención, ¿qué es un tatuador? Mira, este, no hay una escuela para tatuadores, no existe una escuela para tatuadores. Ahora sí que vamos, este, perfeccionando, como dice la práctica, el maestro, con la experiencia te lo damos a Dios. Este, lo que yo te puedo decir de mí, y, pues, siempre tratando de hacer las casas que no se pueda. Ajá, pero así que, yo me considero ser un tatuador profesional. Ajá. Y, bueno, pues, estamos con Raúl Pérez, que, precisamente, pues, nos está hablando acerca de los tatuajes, todo lo que implica, todo lo que hay mitos y realidades acerca de, pues, el tatuaje. Y, bueno, pues, ¿qué te parece? Si vamos a un corte, ¿por qué? Y, ahorita, regresamos con Raúl Pérez, que nos va a seguir. Nosotros estamos platicando y con otras preguntas. Estamos en el 49, 72, 37, 3, 3, a través de WhatsApp, en el 51, 51, 57, 98, y a través de NMIS estamos con Gama Radio, precisamente para que, bueno, pues, nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieras saber hacer en los tatuajes. Estamos totalmente en vivo a través de Gama Radio, porque todos estos somos mereces este espacio. Mi nombre es Edgar Juan y estamos totalmente en vivo. Vamos a un corte y regresamos.